Siete de la tarde en la coqueta recoleta y presten atención porque no se ve el robo pero sí el engaño del astuto ladrón. Este joven que se saca una gorra rápidamente y la guarda adentro de una mochila metiéndose adentro de un palier de un edificio. Miren lo que sigue haciendo. Se saca la remera negra, también la guarda y abajo tiene una remera blanca. Se asoma, tranquilo, a la puerta del edificio y enfrente aparece una chica desesperada. Es la chica a la que le acaba de robar este sinvergüenza el teléfono celular. Ella, ¿qué busca? Un muchacho de gorra negra y remera negra, pero ve a un rubiecito y de remera blanca. Ni duda, él no fue, pero él sí fue y caminando tranquilamente se va con el celular robado.